Esta es la Declaración de Ciudadanos Ilustres. Otra ciudadana honrable de esta ciudad. Gracias por la declaración oficial. Gracias por la declaración oficial. Que alante de una vida feliz y larga. Bueno, gracias. Gracias, gracias. He will stay to have dinner with us. He came with family. ¿Puedes sentar allí al lado? Sí. Permiso. Sí.